Este es un proyecto que nace el año 2020 a propósito de la pandemia y de los problemas de abastecimiento que estábamos teniendo todas las personas para poder acceder a alimentos, además de los altos precios. Por lo tanto, nos juntamos con la red de observatorios por los derechos de las personas mayores y allí en conjunto surge la idea de empezar a hacer huertas. De esta manera participaron siete observatorios de distintas comunas, además de nosotros, y en conjunto construimos el programa de formación. Se hicieron parejas intergeneracionales, estudiantes que estaban haciendo su práctica en el centro, más una persona mayor y en conjunto iban dando los distintos módulos de formación. Desde comprender el ciclo de la naturaleza y el derecho de soberanía alimentaria hasta ver cómo preparábamos el suelo, cómo podíamos cultivar en espacios pequeños, en espacios más grandes. Ha sido una salvación de vida para los adultos mayores yo creo este curso y uno se emociona mucho con las plantas, las frutas, nos alimentan el estómago, nos alimentan el alma, nos alimentan el espíritu. Esta relación entre los jóvenes y nosotros, los adultos mayores, ha sido de una riqueza inconmensurable. Nos hemos nutrido de la riqueza de los jóvenes, de su espontaneidad, de su optimismo y su agilidad para que todo resulte bien. Y nosotros, los viejitos, hemos entregado nuestra experiencia acumulada de tantos años. El poder encontrarnos en un espacio y reconocernos entre personas, sin importar la edad, ha sido un aspecto fundamental para ir rompiendo esas barreras y acercándonos entre las generaciones y sacando la riqueza que esto tiene. Siempre, siempre, desde niña me han gustado las flores, las plantas, pero nunca tuve como una pequeña capacitación. Seis me ayudó mucho en eso. Ahora ya es diferente, ya tengo conocimiento y puedo ejecutarlo. Y tengo preciosas plantas. Mi comunidad antes era horrible, puro cemento. Y en estos momentos mi comunidad se luce en la comuna. Inclusive la municipalidad nos premia y nos saca fotos de lo lindo que tenemos. Así que el equipo Seis ha hecho maravillas. Es una experiencia bastante interesante y muy motivadora, que es también a nivel de salud mental, alimentario y también, obviamente, comunitario. Espero que este trabajo siga ejerciéndose a lo largo del tiempo en el Seis, ya que es una iniciativa que realmente es fundamental para nuestra población, para nuestra comunidad y esperamos que, obviamente, sigan participando.